Hola hola mituberos y mituberas, bienvenidos a esto que es Zona 11 El blog de noticias en el cual acabamos de descubrir que Lionel Messi es el anticristo porque no saludó a este niñito Mi nombre es Daniel Aguilar y lo único que tienes que saber de mi el día de hoy es que estoy soltero por elección propia No porque me falten opciones ok, pero bueno sin más que decir que comiencen los partidos Y el día de hoy empezamos hablando del partido entre Argentina y Bosnia, neta que nombre tan más raro Bosnia y Herzegovina, que estaban pensando sus papás Y empezamos hablando de este partido ya que en este mismo encuentro Messi dio mucho de que hablar Y no precisamente por el gol que metió y que le dio la victoria a su selección argentina Si no por esto No hombre Messi que manera tan arrogante y hostil de no saludar a un pobre niñito que te admira Y lo que más da tristeza es la reacción del pobre niñito cuando Messi no lo saluda Es igualita la reacción que tu tuviste cuando viste a tu crush llegar con su nuevo novio Más alto, guapo, fuerte y güero que tu que estas bien prieto Messi tu muy mal que grosero eh, que grosero Y ahora pasamos a hablar del tri, la selección de todos El equipo que sin duda alguna se va a coronar campeón del mundial de Brasil 2014 Díganme soñador, pero yo sé, yo sé que algo bueno va a pasar este mundial You might say I'm a dreamer Boom, boom, boom But I'm not the only one Y es que después de haber tenido un primer partido súper difícil ante la selección de Cameroon Digo, el árbitro le anuló dos goles completamente legítimos a Giovanni Dos Santos Se rumora por ahí que es porque no era lo suficiente negro Pero yo no sé, la neta yo no sé A final de cuentas llegó el hermoso de hermosos El hermoso Peralta a descontar Y pues a darnos una alegría muy hermosa a todos nosotros los mexicanos Hermoso, tú eres más guapo que Cristiano Ronaldo Yo lo sé en mi corazón Pues resulta que el día de ayer más de 300 aficionados de la selección mexicana Llegaron a su hotel de concentración Pues a llevarle serenata Y pues al darse cuenta Juan Quinceañera en época de cortejo El Piojo Herrera y todos los seleccionados bajaron a ver que era lo que sucedía No manches H, Paco Memo Nos trajeron serenata Ay que hermosos El Piojo como ya es costumbre se tomó selfies con todo y triple chin incluida Y pues para ser honestos fue un momento muy emotivo Y que sin duda alguna le va a dar nuevas fuerzas y una muy muy grande motivación a México Unos días antes de su encuentro contra la selección de Brasil Seleccionan, pitreona y favorita para ganar la copa del mundo Pero yo sé que Neymar tú, tú no vas a poder hacer nada, eh Hulk, ni creas, ni creas que tu enorme trasero va a poder contra nuestro defensa y capitán Rafa Márquez Mi instinto y mi corazón futbolístico me indican que mañana la selección mexicana gana por diferencia de un gol Hashtag Jaguar Profeta Y del triunfo inminente de México pasamos a noticias un poco más cachondonas Así que por favor no dejes que tu mamá ve esta parte del video Porque resulta que periodistas croatas se escondieron en unos arbustos en el hotel de concentración de la selección de Croacia Y captaron imágenes exclusivas de la selección de Croacia nadando en la alberca del hotel completamente desnudos Quiero tener el pelo suelto Y no solo eso, publicaron las fotos absolutamente en todos los medios de comunicación Bueno, menos por la radio, ¿no? Porque pues por radio no se puede ver, solo se escucha, entonces estaría difícil, ¿no? Y al ver todo esto la selección croata se molestó bastante y decidió hacer una huelga de silencio En la cual no van a estar hablando con ningún medio de comunicación por tiempo indefinido Y pues bueno, a todo esto yo solamente puedo decir una cosa Si ya saben que me encuero, ¿pa' qué me invitan? Y de croatas desnudos pasamos a China Y es que a pesar de que la selección de fútbol de China no calificó al mundial Pues ha sucedido una tragedia ya que un aficionado del fútbol Que estaba siguiendo el partido entre España y Holanda Fue encontrado muerto en su habitación tiempo después de que terminara el partido Partido que perdió lamentablemente España por marcador de 5 a 1 Y después de haber sido llevado al hospital y revisado por los médicos Se llegó a la conclusión de que este compa falleció por falta de dormir Digo, ya llevaba varios días desvelándose viendo diversos partidos del mundial Y pues se nos petateó, ¿verdad? Y la neta yo sin saber absolutamente nada de medicina Y pues la neta no estudié para ser doctor Pero yo les puedo decir 100% seguro que este aficionado Murió de desilusión, gente, de desilusión Murió al ver una selección de España jugar una manera tan horrible Y de tristeza también murió al ver a la leyenda viviente Iker Casillas ser humillado de tal manera Digo, yo también casi muero de la tristeza Y ahora sí, llamen a sus hermanas, primas, a sus tías, a su mamá, a su abuelita Tráiganse a toda la familia Porque ha llegado el momento tierno del video del día de hoy Y es que anda rolando por la web esta hermosa, hermosísima imagen De los mejores jugadores del mundo cuando eran niños ¡Ay, qué hermosos estaban todos! Ahí podemos ver a jugadores como Lampard, Balotelli, Cristiano Ronaldo La neta sí es que todos estaban muy, muy bonitos Menos el alemán Otzil Eo, no cabe duda que cuando Otzil nació, su mamá en lugar de darle pecho le dio la espalda Cuando nació Otzil, su mamá le preguntó al doctor Doctor, doctor, ¿qué fue? ¿Niño o niña? Y el doctor solamente le dijo No sé señora, pero si esa cosa se vuelve a mover, ¡la mato! ¡Te juro que la mato! Sí, el chistín, el chistín, me dicen, el chistín Y pues ha llegado el momento que todos ustedes habían estado esperando Ya tenemos a la primera ganadora de una de estas playeras Si es mujer y su canal es MS Amor y Paz Fernanda Covarrubias, tú has sido la primera ganadora de una de estas playeras Recuerda que todo esto es completamente al azar Así que Fernanda, comunícate conmigo en Twitter o en Facebook o por mail o por donde tú quieras Pero hazme saber que ya te enteraste que ganaste Y si tú también quieres participar para ganarte alguna de estas playeras Cabe mencionar que todas las elecciones que tenemos aquí han ganado Menos España Lo único que tienes que hacer es suscribirte a este canal Me Too News El primer canal colaborativo de noticias de habla hispana Y recuerda que también en este canal hay más videos además de Zona 11 No se te olvide checar la serie del buen Eddie G You know what I'm saying Y muy pronto vamos a estrenar una serie de noticias con una chica que ustedes quieren mucho Suri Rocchi de Get Fish TV Muy pronto va a estar también en este canal Así que suscríbete, ve todos los videos, coméntale bonito, ponle like, ponlo en favoritos No se te olvide que también estoy rifando playeras en mi canal MrHowAreYou2 Así que vete a dar una vuelta por allá Y pues ya no hay más que decir Eso es todo por el día de hoy Yo soy Danny Boy Dios te bendiga Y me despido No sin antes preguntar How are you? México gana mañana Bye Bye